Negra, una sonrisita para el YouTube, ahí está, tú que estás, alta puta que nada ya se ha pasado nada. Un saludo para quien hace tarapotos, habla, la firme, la firme. No fui, la... y la tramposa, ahí, ahí, ya. Para Maicero. Para Maicero, para Maicero. Para Maicero, para Maicero. Para Maicero, con mucho cariño. Dejo una roja. Ay, pañino. Ay, ¿y tú? Una palabrina, este es el nuevo Semillero de Peján. Ala, ¿cómo es? ¿Somos selección pejana o no? Sí. Adiós, bueno, ahora encuentro. A ver, dice aquí, con la pelada. Ala, fe, hoy se muere.